Bienvenidos a Mastranitas e Infiltrados a Pacific Drive. Este título me llamó la atención hace unos meses tras ver un trailer. En él nos contaban que el juego iba de atravesar una serie de zonas de Estados Unidos con un vehículo, donde era el auténtico protagonista. Tendremos que vigilar y fabricar piezas que estén en buenas condiciones, ya que sin él no podremos continuar el viaje. Y daba la sensación que era uno de esos juegos muy interesantes, ¿no? Que se lanzaban al barro sin demostrar que le faltaba algo de presupuesto y que podría ser muy interesante. Así el juego se inicia con la entrada de una mensajera que lleva un paquete misterioso a una zona que está clausurada por un evento catastrófico. Tan catastrófico que la empresa que lo provocó levantó un muro de 300 metros de altura. Algo bastante espectacular. Así que si era hombre, pues era un lesbiano. O por lo menos, pues era una mujer, que enamoró a una mujer. Y si era mujer, pues me iría identificada como mensajera que lleva paquetes a sitios extraños. Bueno, pues después de que hubiese un resplandor, resulta que nos metemos en una especie de vórtice de zonas de dimensiones de viajes, espacios temporales. Tras más o menos entre 30 y 45 minutos de tutorial, te van enseñando la base del juego, que es un garaje y un cuchillo. Y bueno, pues nos enseñan cómo fabricar los elementos y mecánica que tendremos que controlar del personaje y del vehículo. Y bueno, personalmente me parece que el juego tiene muy buenas intenciones. Es muy original en su premisa, pero tras jugar más de una hora y media, creo que es suficiente al menos para saber si el juego te atrapa o no. Un juego muy interesante y lo considero que está bastante bien. El problema es que se da la sensación de que se volverá monótono y es algo que va implícito en este tipo de género, ¿no? Donde lo básico es ir fabricando elementos para ir avanzando, para que nuestro personaje o nuestra casa, o en este caso nuestro coche, vayan evolucionando. Y el problema no es las mecánicas, parecen interesantes e incluso adictivas. El problema es que parece que es por zonas de bosque medio fantásticas, ¿no? No hay nada reconocible, sí, aparecen estaciones de gasolina, o sea, en algún supermercado supongo yo que saldrá. Pero no es lo suficientemente atractivo, al menos a mi parecer, ¿no? El entorno, ¿no? Supongo yo que no es suficiente con jugar una hora y media. Entonces, claro, tengo que advertir que son las primeras impresiones y es algo que hay que reflexionar. Porque en los videojuegos de esta clase se necesita una cantidad de horas que creo que es indecente. Si simplemente para probar un título, que no sabes si te va a gustar o no, y tienes que jugar más de 4 o 5 horas para meterte en la acción, digamos, para empezar lo bueno, pues creo que es excesivo. Más que nada porque, aunque el juego no sea sobresaliente, sí que atrapa un poquito. Tienes aspectos que son buenos. Lo peor del propio título es que no te llegan a meter en la piel de nadie. No hay una historia, ni siquiera nos cuentan algo que nos haga empatizar con el personaje, ya que se esperan o que el aficionado al género, pues, admita a este personaje. Así es por la buena, que es mujer, que es mensajera, que entra allí, que no sabe qué ha pasado y que le van a ayudar dos personas, porque sí, a hacer no sé qué con el coche. Bueno, pues el juego es interesante. Lo he comentado. Está un poco vacío al principio. Yo esperaba que no hubiese alguien, aunque fuera zombi o animales que te atacasen, que supongo yo que tarde o temprano saldrán. Hay un vehículo por ahí flotando que intenta como arrastrarnos. Nadie nos ha explicado ese vehículo qué es. Hay cosas que se entiende, ¿no? Que por la narrativa en algún momento te lo contarán o deberían de advertirte. Ya que se han tirado 40 minutos contándonos rollos de otras personajes que parece que a entrar ellos se llevan muy bien, son muy amiguitos, porque llevan mucho tiempo dando saltitos en la zona o en una zona segura. Tampoco nos queda muy claro eso, porque nos tienen que explicar un poco más. El problema es que nos pide demasiadas horas de nuestro tiempo para la premisa, para atraparlo. Las mecánicas en principio están muy chulas, lo del tema del coche me parece bien. Creo que han buscado una excusa un poco de un torrona con un concepto llamado vestigio, donde el coche se une a nosotros, ¿no? Es como nuestro caballo en Red Redemption, solo que en Red Redemption podemos cambiar de caballo. En este juego, para no tener que cambiar de vehículo ni dar cosas tontas, pues resulta que dice que es un vestigio, una especie de magia potagia. Es una de las cosas que te das cuenta que hoy en día el ateísmo mágico este, te quieren explicar todo científicamente, pero llega muy pronto la magia potagia de Harry Potter, y bueno, los ateos inventan rollos, vestigios, simplemente sin nombrar nada, ¿no? Lo lógico es pensar que hay alguna inteligencia detrás de cada fuerza, ya se sabe, el principio de causa y efecto. Pero bueno, hoy en día parece que el analfabetismo funcional es lo que más se tira. Aún así, bueno, pues el juego es muy atractivo. Eso sí, necesitas ya un ordenador medio potente. Si tenéis algo más antiguo como el mío, yo tengo una tarjeta 1060 GTX con 6 GB de RAM en la gráfica, y bueno, pues el juego me tira, va bien. Pues no es que sea injugable, pero hay que bajar requisitos. Entonces, pues ya tenéis que usar un ordenador en condiciones, ¿vale? Por lo menos medio, medio en condiciones, un poquito más modernito. Así que, bueno, yo lo recomiendo a aquellos que les guste muchísimo el género en principio. Tampoco lo he jugado a fondo y tampoco, en mi opinión, tiene tanto peso. Para otros que no les guste mucho el género, pues creo que lo deberíais de probar. Parece que es algo sencillo y accesible. Así que, bueno, pues este es Pacific Drive, y es un juego bastante interesante, con las mecánicas que tiene un juego de supervivencia. Tendremos que controlar el hambre del personaje, su salud y la radiación. Y tened en cuenta que el coche es nuestra protección. Y tendremos que volver constantemente, después de cada fase, a nuestro garaje, a nuestro taller. Tened en cuenta que hay un sistema de grabación un poco rarito. Tenéis que salir fuera del juego y creo que se graba, no estoy muy seguro de ese tema. Pero sobre todo es por punto. Se va grabando de forma, por sectores. Entonces, eso es una cosa que a mí no me ha agradado mucho, que no podemos grabar cuando grabamos, ya que es un juego que nos exige una cantidad de horas inmensa. Pero no inmensa. Yo estoy seguro que este juego es de más de 30, 40 horas. Toda la pista. Así, bueno, pues es un juego que le hace falta cierto presupuesto. Si hubiesen tenido seguramente más capital o más para invertir, pues quizá un viajecito por algún país, el propio Estados Unidos no hubiese sido satisfactorio, ¿no? Hacer el viaje con este vehículo que lo podemos mejorar. Y seguro que o alguien coge nota y dice, oye, pues esta es muy buena idea de coger nuestro vehículo y atravesar un país con cualquier excusa. Una excusa zombie, una excusa... No sé, que tengamos que huir de algún de ese. Y lo que yo comenté, ¿no? Que es lo que pasó en el último juego completo que jugamos, que fue The Last of Us 2, que se tenía que haber convertido en un juego de viaje. De ir de un punto A a un punto B y disfrutar del viaje, ¿no? De los escenarios, de las ciudades. De ver cosas que puedas reconocer. Edificios, supermercados... Que te puedas implicar, ¿no? En la historia. Y que cuenten, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, o sea, una desgracia. También he notado cierto aire, ¿no? A cierto parecer, cierto... Cierta inspiración en Half-Life. Ahí hay algo, ¿no? O de la narrativa, o que intentan aplicar de aquella saga. Bueno, de aquel juego. Son dos partes. No sé yo si decir que es una saga. Pues bueno, creo que... Por esa parte creo que se han equivocado un poco. Al no tener tanto presupuesto, deberían de haber escrito el personaje principal al menos bien. Y que en principio al menos lo viéramos. Aunque fuera un brazo. Aunque sea una pierna. Y haber escrito los motivos de por qué haces ese viaje. En principio, o sea, una pequeña cinemática, o a través de un simple texto, ¿no? Tienes que trabajar por necesidades. ¿Por qué nos arriesgamos así a ir a una zona, entre comillas, muy peligrosa? Por ser radiactiva. O que ocurren elementos que podrían matarte. Pues no nos explica nada. Y bueno, pues eso. No es que me hayas decepcionado, porque más o menos me esperaba esto. Pero creo que tiene una idea muy original y que se podría haber aprovechado bastante. Bueno, pues esta es Pacific Drive, ¿vale? Bueno, voy a dejar mi primera hora y pico. Y bueno, a ver qué opináis vosotros. Esta es mi primera impresión también del juego. Podría ser que en las siguientes dos horas, que ya se convertirían en tres horas y media, pues el juego cambie. Y que seguramente es lo que pasa, porque tampoco he llegado a ver el tema de pasar a otras fases, a otras partes de esa zona olímpica. Supongo que yo alguna ciudad tiene que haber. Entonces, bueno, pues tiene buena pinta, pero creo que es para aficionados al género, gente que esté ya iniciada. Espero que le echéis un ojo. Y oye, si os gusta, pues escribidlo en comentarios y si me lo queréis recomendar para que lo juegue, me decís, oye, pues merece la pena. Pero tened en cuenta una cosa, que el tiempo es valioso y después de jugar al Stardew Valley más de 100 horas, creo que ya he perdido suficiente tiempo el Stardew Valley y aún comes ahora increíble. Bueno, pues hay que seleccionar las cositas porque no hay tiempo para todo. Y entonces, si vosotros, dentro de vuestro criterio, pensáis que es un juego recomendable sobre otro, pues tened en cuenta que yo no he jugado subnautica, no lo tengo ahí. Hay juegos buenísimos de este género que hay que jugar antes que este. Y que creo que lo superan en general. Así que, bueno, pues según vuestro criterio, si pensáis que hay otro de género de supervivencia, da igual la época, da igual que sea de los 80, de los 90 o de los 2000, que sea de 360, de Xbox, de la primera o de PlayStation 2. Vosotros decís, ah, pues mira, este juego, yo lo metería en este género y creo que es interesante, ¿no? Los Fallout, por ejemplo, son de ese estilo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por pasar por aquí y nos vemos en el reto Amstrad o en el videodrome del reto. Venga, adiós, que un saludo. Os emplazo para el próximo reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición, en Facebook, reto Amstrad marcadora 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos. Bueno, muchas gracias por haber pasado por aquí. Espero que al menos hayáis tenido, pues, esa punzada de nostalgia. Nos vemos en el próximo reto. Adiós, que ruidos. Adiós.